Número de inventario 14BH2035 Es un Mazda tipo M6 2010 color negro En la parte de enfrente observamos que su parabris está en buenas condiciones Cofre de motor, su faro de luces, su defensa en buenas condiciones Se rompe nieblas También se mueve en buenas condiciones Su llanta delantera Del lado derecho en buenas condiciones Se le volque su ring, su puerta delantera y trasera en buenas condiciones Sus vidrios Lienta trasera del lado derecho en buenas condiciones Toda la parte de atrás en buenas condiciones Defensa, medallón, calavera Su llanta trasera del lado izquierdo en buenas condiciones Se le volque su ring Su puerta delantera y trasera en buenas condiciones Sus vidrios, su cuerpo retrovisor Su llanta en buenas condiciones Esta está en buenas condiciones en la parte de afuera En el interior sus elevadores en eléctrico Sus asientos delanteros en buenas condiciones Todo su tablero en buenas condiciones Su estaria CD Su palanca al piso Su esperanza retrovisor Su luz interior Su quimacoco Esto está en buenas condiciones en la parte de adentro De adelante Una parte de atrás Una parte de atrás Todos sus asientos en buenas condiciones Sus elevadores son eléctricos En la parte de atrás Observamos una llanta de refacción rey normal En buenas condiciones Con su gato y a ver ruedas Todo está en buenas condiciones en la parte de adentro El vehículo Tanto en la parte de atrás Como en la parte de adelante En el interior En el interior del motor Observamos que su motor está completo Y en buenas condiciones No trajo batería A un lado donde va la batería Está su computadora Esa es su computadora normal Y en buenas condiciones La bolloneta y aceite Está marcando suficiente nivel de aceite Es todo